¡Suscríbete al canal! Quiero brillar por ti, Padre de luz, yo quiero ser un reflejo de tu gloria, un reflejo de tu luz, un reflejo de tu amor para la humanidad. Que te puedan ver, te puedan ver. Pues he llegado a la conclusión, que no hay luz en la confusión, hasta que tú, hasta que tú, lo llenas de ti. Padre de luz, ilumina mi ser. Padre de luz, quiero brillar por ti. Padre de luz, yo quiero ser. Un reflejo de tu gloria, un reflejo de tu luz. Un reflejo de tu amor para la humanidad. Que te puedan ver, te puedan ver. Padre de luz, pues he llegado a la conclusión, que no hay luz en la confusión, hasta que tú, hasta que tú, lo llenas de ti. Padre de luz, que no hay luz en la confusión, hasta que tú, 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 hasta que tú. Que no hay luz en la confusión, hasta que tú, hasta que tú, lo llenas de ti. Padre de luz, que no hay luz en la confusión, hasta que tú, hasta que tú. Padre de luz, que no hay luz en la confusión.